Nervios, pues, voy a beber por ahí un poco de nervios, pero me siento muy motivado. Como ya estamos aquí en Nueva York, hasta las penas se nos van. Seguramente habrás visto en las noticias que la ciudad de Nueva York está atravesando una crisis migratoria sin precedentes. En el último año, más de 10.000 inmigrantes han llegado a la ciudad en situación irregular, por lo que cabe preguntarse, ¿por qué vienen todos a la ciudad de Nueva York? Y lo más importante, ¿qué pasará con ellos a partir de ahora? Antes de comenzar, vamos a repasar qué significa el término presencia ilegal según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La presencia ilegal es el periodo cuando una persona está en Estados Unidos sin ser admitido o haber recibido permiso de ingreso o cuando no está en un periodo de estadía autorizado por el secretario. En abril de 2024, más de 183.000 inmigrantes habían llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera del año 2022. Aunque la gran mayoría procede de Venezuela, recientemente un gran número de inmigrantes son originarios de países de África e incluso algunos también vienen de China. Las autoridades han tenido dificultades para responder a la llegada de personas de todo el mundo, a veces miles cada semana. Muchas de estas han buscado refugio en la ciudad, que tiene la obligación legal de dar camas a cualquiera que la solicite, aunque recientemente se ha modificado para los casos de adultos y niños que piden asilo, que ahora deben probar encontrarse en una situación drástica. Estas personas se podrán alojar en un refugio público hasta un máximo de 30 días, siendo esta cantidad el doble, es decir, 60 días para los menores de 23 años. En otoño pasado, la ocupación de refugios para personas sin hogar de la ciudad alcanzó una cifra récord y desde entonces no ha hecho más que crecer. El alcalde Eric Adams ha calificado este fenómeno como una crisis humanitaria, que le costará a la ciudad unos 12.000 millones de dólares en los próximos tres años. En otoño del año 2023 se declaró el estado de emergencia y en las últimas semanas los funcionarios de la ciudad han dicho que se están quedando sin espacio para alojar a más personas. El alcalde ha pedido repetidamente al gobierno federal, llegando incluso a viajar a Washington DC, más fondos y autorizaciones de trabajo aceleradas para los inmigrantes, para que puedan volverse autosuficientes. Eric Adams declaró tras su visita que el presidente Biden le ha fallado a la ciudad al no hacer más al respecto. En una rueda de prensa reciente, el alcalde dijo que si bien la ciudad de Nueva York seguirá la cabeza en Estados Unidos, es hora de que los gobiernos estatal y federal den un paso al frente. Mientras la ciudad intenta reaccionar ante la llegada masiva de inmigrantes, Eric Adams también ha comenzado a disuadirlos de buscar refugio en la ciudad de Nueva York. A principios de octubre de 2023 realizó un viaje a México, Ecuador y Colombia para reunirse con migrantes y difundir el mensaje de que la ciudad de Nueva York ha alcanzado su máxima capacidad. Muchas de las personas que llegaron a la ciudad de Nueva York desde el año 2022 son de origen venezolano que entraron por la frontera sur, es decir, la que divide Estados Unidos con México. Tratenos como seres humanos, no como si fuéramos unos animales. En febrero de 2023, más de 7 millones de refugiados inmigrantes ya habían abandonado Venezuela, un país que tiene 29 millones de habitantes. Se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo más grande del mundo, según la ONU, sin contar los periodos de guerras. Los economistas dijeron que el declive económico de Venezuela ha sido uno de los más drásticos que se han visto en toda la historia. En realidad, con los papeles de inmigración que nos dieron no podemos trabajar como tal. Los que sí nos benefician tienen un refugio y nos dan techo y comía. Las finanzas del país se han tambaleado bajo un gobierno socialista autoritario. En 2019, la administración del presidente Donald Trump impuso sanciones a la compañía petrolera estatal de Venezuela como una forma de paralizar la administración del presidente Nicolás Maduro, una estrategia que se alivió brevemente durante el gobierno del presidente Joe Biden. La gran mayoría de los venezolanos se encuentran alojados en otros países de América Latina, pero muchos han estado haciendo el largo y peligroso viaje a Estados Unidos en los últimos meses. La travesía no es fácil. O sea, cruzamos ocho países. Fue duro, duramos dos meses para llegar acá. Pero bueno, aquí estamos. Estamos mejor que en Venezuela. Entre los años 2015 y 2018, apenas 100 venezolanos fueron detenidos en la frontera, mientras que esta cifra ya superó las 150.000 personas desde octubre de 2021 hasta finales de agosto de 2022. Después de cruzar la frontera sur, miles de personas se dirigieron a Nueva York con la ayuda de funcionarios de Texas. El gobernador Greg Abbott del Partido Republicano ha enviado a miles de personas en un intento para provocar indignación y obligar al gobierno federal a reforzar la seguridad fronteriza. Pero los autobuses de Abbott representan solo una pequeña fracción de las personas que han llegado. El Paso, una ciudad liderada por los demócratas, también ha enviado recién llegados a Nueva York a petición de los migrantes, según han declarado algunos funcionarios, mientras que otras personas han seguido su propio camino. La ciudad transformó un antiguo hotel en el centro de la ciudad, concretamente el que se encuentra a mis espaldas, el Roosevelt Hotel, en un centro de admisión de migrantes, creando una nueva agencia para ayudar a coordinar la llegada de estas personas. Pero la respuesta de la ciudad ha sido en ocasiones fragmentada y de rechazo, a medida que el sistema de refugios se ha vuelto más tenso. Según datos oficiales de la ciudad de Nueva York, a finales de noviembre de 2023, más de 67.000 inmigrantes se alojaban en refugios públicos para personas sin hogar. En total, las autoridades calculan que esta cifra alcanza a las 122.000 personas entre todos los tipos de refugio disponibles. Muchas de ellas, sin embargo, tienen que residir en la calle. Se ha propuesto utilizar una variedad de ubicaciones como viviendas de emergencia para inmigrantes. Se ha alojado a personas en hoteles, echando incluso a los huéspedes que habían pagado por sus reservas, refugios de emergencia en tiendas de campaña, gimnasios escolares y edificios de oficinas. Se están buscando nuevos lugares, como el estacionamiento de un hospital psiquiátrico. Muchas de las propuestas del gobierno local han sido recibidas con rechazo por parte de los residentes de Nueva York. Y en algunos casos, incluso, la ciudad ha llegado a responder bloqueando la entrada de autobuses de inmigrantes. En un momento dado, el alcalde Eric Adams consideró seriamente alojar a los inmigrantes en cruceros. En total, hasta septiembre de 2023, la ciudad había abierto más de 214 sitios de refugio, incluidos 18 centros de ayuda humanitaria para solicitantes de asilo. A medida que han llegado más y más inmigrantes, Adams ha cambiado su mensaje y su enfoque para albergarlos. Pidiéndole a un juez que libera a la ciudad de alguna de sus obligaciones legales bajo su mandato único de derecho a la vivienda, en previsión de una afluencia de nuevos inmigrantes. Y así ha sido. El verano pasado, decenas de hombres, muchos de ellos procedentes de África, durmieron en la acera frente a un centro de admisión en Manhattan, después de que las autoridades dijeran que los refugios estaban completamente llenos. En los últimos meses, la administración de Eric Adams ha disuadido a los inmigrantes de venir a la ciudad, distribuyendo folletos en la frontera con México, alegando que no hay garantía de que recibirán refugio o servicios básicos. La vivienda en Nueva York es muy cara, decían los folletos. Por favor, considere otra ciudad al tomar una decisión sobre dónde establecerse en Estados Unidos. La Gran Manzana, no obstante, también ha ayudado a los inmigrantes a salir de la ciudad con dirección a otros condados del estado de Nueva York, lo que enfureció a algunos altos cargos políticos en otras partes del estado. Mientras Adams recorría América Latina, muchos migrantes en su ruta dijeron que continuarían su viaje hacia Estados Unidos y Nueva York, de todos modos, a pesar de las advertencias. La ciudad ha estimado que se ha gastado más de 5.000 millones de dólares en el año 2023 para alojar y dar alimentos a los inmigrantes. Adams ha dicho incluso que el coste excederá los 12.000 millones de dólares en los próximos tres años, si los inmigrantes siguen llegando a este ritmo. Todo este dinero sale de los impuestos que pagan los ciudadanos neoyorquinos, que están ya hartos ante la falta de soluciones. El estado ya ha donado otros 1.000 millones de dólares y va a financiar el nuevo campamento en la isla de Randall. Docgeo, una empresa de servicios médicos que una vez tuvo un contrato con la ciudad para proporcionar pruebas y vacunas de COVID, ha trasladado a cientos de inmigrantes fuera de la ciudad en virtud de un contrato sin licitación de 432 millones de dólares. Este contrato exigía que el grupo alojara a los inmigrantes y les proporcionara alimentos y servicios básicos como transporte y seguridad las 24 horas del día. Sin embargo, los inmigrantes se sienten engañados y afirman que representantes de la empresa les dieron documentos falsos para que estos pudieran trabajar de forma legal. Muchos inmigrantes han declarado que están solicitando asilo legal, pero pueden pasar de 3 a 4 años hasta que se tome una decisión final en muchos de estos casos, que a menudo son complicados y están plagados de demoras. Entre marzo y mayo de 2023 se presentaron casi 39.000 nuevos casos judiciales de inmigración en la ciudad de Nueva York. Los solicitantes pueden pedir una autorización de empleo temporal 150 días después de presentar con éxito una solicitud de asilo, pero no son aptos para recibir un documento de trabajo hasta entonces. La URBE emplea trabajadores sociales para conectarse con los solicitantes de asilo recién llegados y ayudarlos a inscribir a sus hijos en la escuela y encontrar abogados de inmigración. En junio de 2023, Eric Adams anunció la creación del Centro de Ayuda para Solicitudes de Asilo para reunir a proveedores de servicios legales de inmigración y abogados, con el fin de atender a miles de solicitantes de asilo. A mediados de octubre, los equipos de este centro habían ayudado a completar más de 5.600 solicitudes según datos oficiales. Desde que la administración de Joe Biden anunció que otorgaría permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, alrededor de 2.000 personas en Nueva York han presentado estas solicitudes de permiso. Pero incluso cuando los inmigrantes han solicitado asilo en cantidades nunca vistas hasta ahora, defensores y abogados de la inmigración dicen que sin apoyo legal, muchos, quizás la mayoría, no cumplirán con la fecha límite de la solicitud y caerán en una categoría de inmigrantes más peligrosa, los indocumentados. En el año 2019, un total de 480.000 personas indocumentadas vivían en la Gran Manzana. Muchos recién llegados a Nueva York ya han encontrado trabajo en la economía sumergida, es decir, aquella actividad practicada al margen de los cauces legales, sin figurar en los registros fiscales ni estadísticos, y se han unido al grupo existente de trabajadores indocumentados, donde siguen siendo vulnerables a la deportación y a la explotación laboral. Está claro que actualmente Nueva York se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes. No hay sitio, no hay trabajo, no hay recursos para ayudar a estas personas, así que encontrar una solución no estaría fácil. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado de la pantalla apoyando el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.